hola 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 buenos días hoy lunes 6 de marzo del 2017 vamos a proceder a grabar la séptima parte o el séptimo vídeo de la charla 4 el desenlace del ladrón vamos a cargar partida que es aquí ahora empezará a ganar de hecho ya está cargando un 40 un 50 o más por ciento no tarda mucho tampoco en cargar bien pues aquí estamos donde nos quedamos en la sexta parte habrá que saltar la barra y sube bueno 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 bien me han visto está sano ahí coge ¿Qué? ¡Mierda! ¡Eh, la tengo! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? Sí, llevándolo. Desde aquí no llego. ¿Tienes forma de bajar? Sí, creo que sí. Muy bien, nos vemos en la entrada para vehículos. ¡Ve a la sala de baile! ¡Vale, nos vemos allí! En la entrada para vehículos en la sala de baile. Hay que ir. ¿Por dónde? Pues lo veremos ahora. Veremos a ver por dónde tenemos que ir. Eso es, eso es. Bien. Bien. Ok. Ok. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Víctor, estoy un poco bloqueado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile. ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. ¡Se tachata el área! ¿Cuál es la sala de baile y lo pillas, Nazan? ¡Sí, lo tengo! ¡Puño de putana! ¡Sappiamo que sei qui da qualche parte! ¡Bien! Bien, dos menos, más balas de pistola, vamos allá, creo que hay que ir por aquí. Y ahora, para que no, o sí, vamos a verla ahora mismo. Ve a la sala de baile, bueno, ahora iré, estoy en ello, me caí. ¿Qué? No. Se me parecía un dúo, pero no. Vamos a movernos, aquí no hacemos nada, a ver, arriba... Vaya hombre... No. 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 Va, me diaron. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir bajando! ¡Vamos! ¡Aquí no se ve nada! ¡Vamos! 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 Casi en la sala de baile. ¡Nather! ¡Estoy inmovilizado! ¡Necesito ayuda! Ya no hay sangre. Por aquí no es. Tiene que ser por aquí. A ver si es por aquí. Vaya, hay una tiralina que te lleva justo ahí. Pero por donde se sube. ¡Ah, amigo! Mira lo que hay aquí, un carrito. ¡Ah, bien! ¡Laju! ¡Os he sentido por Gorda! ¡Dévole a la copia! ¡Mmm! ¡Sentia! ¡Joder! ¡Me han dado! Aparecen tres o cuatro a vez ahí. ¡Laju! ¡Has sentido cual cosa! ¡Andiamos a dar un occiato! Hay varios. Uno ahí arriba. ¡Para, Feli! ¡Hasta la, Feli! ¡Mi! ¡Hasta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Casi! ¡Viva! 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 ¡Vamos al tagar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te he visto. Bien. Bien. Vale. Hay uno arriba a la izquierda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien. 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 Otro acá ha caído. Pero el de ahí arriba sigue viviendo. A ver si baja. Vamos. Salgo otra vez. Bien. Bingo. Vale. A empujar el carro. Vamos. Bien. Va arriba. Bien, arriba, adentro. Es por aquí, no lo sé. Vuelto a bajar al mismo sitio, supongo que no había que bajar sino subir. Bien. 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 He visto lo que quiere que haga. Bajar por la tiralina, seguramente. ¿Por dónde subo? Quizás por aquí. No. Bien, ya estoy con sal. ¡Basta! ¡Sí! Yo también. Estás rodeado, muévete. ¡Joder! A ver dónde salgo. Supongo que saldré del mismo sitio. Sí. ¡Qué diabos! No se muevan, ¿quieres? ¿Qué? Nathan, vengo con un regalo para ti. Se rinden sin peleas, ¿no? ¡Estás rodeando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estás rodeando! ¡Az co hija! ¡Gracias! 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 Que mal... ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salir ahora! ¡Mierda! ¡Han venido más! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda, no tengo balas! ¡Esto es un problema! ¡Dame algo que tenga balas! ¡Ahora he cogido una pistola! ¡Mierda! 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 Tiene pillado una recortada, balas de pistola. No, no quiero la micro. Eso sí. La recortada, vámoslo, vámoslo, vámos. Voy a intentar ponerme a cubierta otra vez. Ahí. Me han dado desde arriba. Habremos avanzado algo, digo yo, si hemos avanzado. No. Ahora hice por dónde. Te voy a seguir aquí ahora, Sam. ¡Vamos! 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 Hay alguien que me está dando. Sí, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Ya me han dado otra vez. Hay que avanzar. Vale, ya lo he visto. Voy a por él. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 Capítulo 8 La tumba de Henry Avery Aún estaba intentando aceptar tu muerte Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué Pues imagina lo que querrá hacerte ahora Prefiero no pensarlo Escucha, Sam Es implacable Más incluso que cuando formamos equipo con él Los gráficos son una maravilla O sea, yo me estoy quedando flipadito Bueno, pues supongo que habrá que bajar por algún sitio No me deja descolgarme Por aquí voy a bajar No es un terraplén A ver dónde vas, Sam Ok, pon pa' arriba Hay una buena caída Ya Habrá que bajar de otra forma Ahí hay otro terraplén Quizás con una cuerda o un árbol Tengo la cuerda Pero no tengo el No sé de símbolo para tirarla Todo lo que nunca dejó Que la cuerda Que le sea No. Por el terraplén ni se te ocurra bajar. A ver cómo lo besan. Viene detrás, pero él va hacia el otro lado. Por lo tanto, debe de ser por ahí. ¿Dónde está Salna? Ya le he visto. A ver... ¡No! Bien. He pasado. A ver si pasa Sam. Ya está aquí. Muy bien. Amigo mío, hermano. Vamos allí. ¡Ay, no! ¡No! He saltado mal. Ya lo sabes, por ahí. Es por aquí. Y ahora es por aquí. Y aquí tengo la cuerda. Esto aguantará. Muy buena. Bien. Yo ya estoy abajo. Y Sam también. ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación. ¿Shortline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban junto a la catedral. ¡Atención! ¡Estará! ¡Máchate! ¡Cabra! ¡Vamos contigo! Me voy a cubrir. Me voy a cubrir. ¡Qué bien. Vale. Hay alas. Ahí está el cementerio. ¿Qué sitio es este? Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cementerio, claro. Es importante elegir un buen barrio. Más equipos de Shoreline. Pero sin gente de Shoreline. Con suerte, igual se vuelan ellos mismos por los aires. Maya, ¿qué te apuestas? Sí, dinamita. Oye, ten cuidado con eso, ¿quieres? Mira, he abierto la puerta. ¿Qué? Bien. No podemos enganchar la cuerda ahí. Pues por lo que veo, parece que no. Bueno, amigos, amigas. Aquí se acaba la séptima parte de Uncharted 4. El desenlace del ladrón. O el séptimo vídeo. Como lo queráis llamar y suelo repetir. Me despido de vosotros. Yo soy lunes, día 6 de marzo. Hasta mañana, martes. Hasta mañana.